muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más nos encontramos en el día número 28 de este especial mes del terror y hoy le toca a este juego llamado case animatronics es un juego bastante conocido realmente tiene su historia o sea creo que está un poquito largo para hacer un o sea está bastante bien para hacer un juego de móvil y da bastante mal rollo o sea da sustitos de los buenos no está muy bien es este juego de forma parte de la lista de juegos que me gustaría traer algún día al canal así que pues estaremos jugando un pedacito no solamente la primera parte básicamente para no hacer spoiler y también por si alguien se lo quiere descargar pues no se adelante mucho así que bien vamos a darle nueva partida para coger una linterna mírala y pulsa el botón de acción para coger una tableta mírala y pulsa el botón de acción ok para encenderla ok apagarla probablemente realmente noten algunos cortes el juego tiene publicidad y como pueden ver es una animación entre finite at freddy's y pues un juego típico no de terror de tener que esconderse y ir resolviendo puzzles y ese tipo de cosas tiene animatrónicos como les digo mucha gente ya conocerá el juego en cuenta la sal de contra enciende las luces mucha gente ya lo conocerá a ver no quería modificar un poquito la sensibilidad está algo baja qué pasa la tabla pues sí ya sé que no tiene por eso me estaba diciendo que fuera ya lo había jugado con anterioridad es más o menos de lo que se trata más nunca llegué a avanzar mucho o sea solamente como les digo la primera parte ah es aquí perfecto joder que buen susto eh ¿Qué es un sueño terrible? Ya es la noche, hora de ir a casa. Night call. Vamos a esperar que nada es serio. Hola, Bishop. Es una noche maravillosa, ¿no? Estoy seguro que no me recuerdas. Mucho tiempo ha pasado desde nuestra última reunión. ¿Cómo te gusta el nuevo sistema de surveillance? One day, you took everything I had. And now, it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of... Um, I should go check out the fuse box in the control room. Well, let's go. Let's go. Joder. No puedo ver nada. No hay señal. ¿Qué es esto? Le he propuesto matrimonio a Emma. Recordaré este día, el resto de mi vida, el inicio de un gran verano, el lanzamiento de animatrónicos móviles capaces, incluso llevar pizzas a los niños. Además, se ha añadido un sistema de control remoto para emergencias, simplemente por si sale algo mal. He encontrado varias piezas de repuesto del traje de uno de los animatrónicos viejos. Están un poco oxidadas, pero aún funcionan. Incluso, las he renovado un poco. Lo más importante ahora es proteger a los niños. Tengo un par de ideas, pero creo que las autoridades no van a querer colaborar. De todas maneras, vale la pena intentarlo. También hemos empezado a recibir ofertas de otras organizaciones que desean acceder a mis esquemas de animatrónicos. Pero las he rechazado todas, porque estoy bajo contrato. Pues bien. Pues bien, continuamos. Como les digo, van a notar bastantes cortes. De repente saltan anuncios. Cuando menos te lo esperas. Recuerdo que por aquí había un susto bastante, bastante gordo. Ok, no voy a leer eso. Como les digo, al tratarse del especial del terror. Miren. ¿Qué les parece? Bastante bonito, ¿no? 62, 25. Porque hay un susto, gente. Pero vaya, pero vaya asustazo, ¿eh? Que de hecho es también ser curioso porque ese susto, según yo, no tiene nada que ver con el juego. O sea, es algo que le agregaron simplemente porque sí. O bueno, eso es lo que yo creo. Aquí no. Vamos a seguir revisando. Lugar por lugar, ¿sabes? ¿Qué les dije? Bueno, necesito encontrar el panel eléctrico. Como les digo, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, se lo agregaron simplemente porque sí. Me imagino que debe haber más de ese estilo. Pero, pues bueno. Eso es. Ahora necesito ponerle la segunda caja de combustión. Sabía en dónde estaba, más o menos, ¿eh? No me tomó por sorpresa. La primera vez que lo jugué hace tiempo, sí. Y son de esa clase de sustos que, sinceramente, no se te olvidan. Tengo entendido que después de esto, o sea, ya desde ahorita creo que nos está cazando el animatrónico, ¿eh? No, a ver, ahí no. De hecho, creo que es aquí ya. Efectivamente. Y es una de estas. Creo que va a ser esta. No, espera. ¿Cuál teléfono? Responde el teléfono, pero es ese, ¿no? No, esto es para esconderme. Oh, mira, pues yo creí que tenía que venir a mi oficina. De hecho, creo que esto está bug, ¿no? La linterna no enciende, ni apaga. Ah, es este. Ok, creo que así estaba bug, porque no se escuchaba. Pero aquí no hay teléfono. ¿Qué? No, eso es para esconderme. Y de hecho, el animatrónico no está. Bueno, ¿está empezando a recordar? ¿Cómo te gusta mi hermosa? ¿Lo gusta? ¿Lo gusta? ¿Lo gusta? Lo encanta, lo encanta jugar. ¿Dónde me escondo? Aquí. ¿En el vestuario? Pues bueno. Gente, yo pienso que hasta aquí vamos a ir dejando. Como les digo, pues solamente es una probadita, es una introducción. La verdad es que el juego está, pues, moderadamente bien. Si se lo quieren descargar, pues háganlo y prueben ustedes mismos. Realmente como introducción para el especial El Terror, yo creo que no estuvo nada mal. Pues bien, ya saben, como siempre he dicho, si les gustó, escribanse, comenten, compártan, denle pulgar arriba. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.